Soy Crypto Bernie y les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde quiero hablarles de Tangem Tangem es una billetera fría que a mi me ha funcionado de mil maravillas en el celular y que me ha dado toda la tranquilidad cuando tengo los activos amarrados a mi celular les quiero mostrar la aplicación tengo acá el iPhone, creo que funciona de la misma manera en un Android y acá miren, esta es la aplicación la pueden bajar en el Store de App y no tiene ningún problema esta es la cajita que me llegó es una caja que me llegó de cortesía de parte del equipo de Tangem y por lo cual les quiero hablar ellos no me pagaron nada, solamente me regalaron la billetera y me parece que es supremamente bonita miren, la caja no tiene nada de raro y trae tres billeteras que son tres tarjetas que se salen aquí y están una, dos y tres en este paquete se unen al celular cualquiera de ellas se pone en el celular y activa la aplicación de la billetera fría miren, en este momento me detectó que tenía la tarjeta acá y funciona me funciona de la misma manera cuando utilizo mi aplicación de Zoom cuando utilizo BXRM acá la tengo miren, la identifica igual identifica la billetera y no tiene ningún inconveniente hablemos de Tangem como tal es una SIM card es una muy parecida a una tarjeta de crédito es muy delgada y le da la tranquilidad de tener sus activos seguros y no en una billetera caliente como es tenerlas en Metamask sin tener ningún control sobre sus activos el que no tiene control sobre sus activos sobre sus llaves no tiene sus criptos porque se le pierden miren, desde 55 dólares puede costar cualquiera de estas es una compañía basada en Suiza vamos a mirar un poquito la tarjeta tiene, según lo que decía ahí en el encabezado tiene 25 años de garantía esto es increíble esta es una empresa que fue fundada en el 2017 en Suic, Switzerland en Suiza y que tiene diferentes oficinas en América del Norte en Europa del Este y en APAC no sé qué es APAC pero bueno hay que ser sincero SBI Crypto Investment Limited es quien invirtió acá SBI si no estoy mal y debe ser muy parecido debe tener que ver con el banco japonés SBI y seguramente ellos invirtieron y han invirtido 15 millones de dólares desde el 2019 en adelante para ayudarle a una adopción masiva de la tecnología blockchain esa es parte de su idea acá está el equipo el equipo está es Andrei es otro Andrei también en el equipo BJ y Patrick toda esta información está disponible tiene partners estos son los partners del equipo Samsung hace parte de esto Visa también Aplus y ustedes pueden utilizar las billeteras con Stellar con Zoom como acabamos de ver con Bitcoin con Cardano con SwissKey con New Balance seguramente habrá algo bien interesante con New Balance ahí podemos hacer click con XRP como les hablaba BoltLogic mire la cantidad de aliados que tienen yo incluso este Linch también MoneyFox Start2Coin y incluso yo me di cuenta que Shiba Inu que es una moneda que todos conocemos que es como una especie de meme coin la verdad es muy reconocida en el mundo es una shitcoin reconocida tiene una tarjeta personalizada de Tanya miren cuánto cuesta cada una miremos a ver qué posibilidades hay ustedes pueden comprar tres tarjetas un paquete de tres tarjetas que vale 69 dólares con 90 o 54 dólares con 90 creo que utilizando el código mío promocional de mi billetera tienen un descuento de 10 dólares revisenlo no estoy seguro pero pero pueden ensayarlo es parte de la idea es que lo utilicen y tengan no son 10 dólares eso es el 10% de descuento incluso si ustedes participan pueden comprar cualquiera de estas dos alternativas tres tarjetas hace casi 70 dólares 54 dólares con 90 y recuerden estas billeteras estuvieron agotadas en Estados Unidos hoy en día las pueden comprar a través de la página y les llegan en cualquier minuto a su caso los pueden comprar con Paypal y con tarjeta de crédito y esa era la información más importante que quería darles antes de que se acabe el día muy buenas noches que les vaya muy bien y de paso feliz día de Thanksgiving bye bye